El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy, Jesús nos dice, Ustedes son la luz del mundo. Todos entendemos la importancia de la luz. La luz hace que la realidad pueda ser percibida, que distingamos unos objetos de otros, que podamos orientarnos y caminemos sin tropezar. Un mundo de tinieblas no sería un mundo humano. Es tan importante la luz, que la Biblia refiere la luz directamente a Dios. En la Biblia, la luz fue la primera obra de la creación. La luz es la criatura primogénita de Dios. Y la luz que nos envuelve e ilumina cada día, es signo de la cercanía y de la bondad de Dios. Dice un salmo que la luz es como el vestido de Dios, que se reviste de majestad y de esplendor, y que la luz lo envuelve como un manto. En el Nuevo Testamento, también, la luz sirve para revelar el misterio de Dios de una forma muy especial. Dice la primera carta de Juan, Dios es luz y en Él no hay oscuridad alguna. Y en el Evangelio, Jesús dice de sí mismo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. Y hoy el Evangelio nos dice, ustedes son la luz del mundo, porque el Señor nos ha iluminado. estamos llamados a ser luz, somos luz, pero no porque resplandecemos con luz propia, sino porque hemos sido iluminados por Jesús, que es la luz del mundo. y es con esa luz que debemos brillar ante los demás. Por eso, los creyentes superficiales, de corazón apagado y vida mediocre, nunca podrán ser luz del mundo. Jesús nos invita a ser reflejo de su luz, a través de nuestras buenas obras. ¿Saben cómo se dice buenas obras en griego? Agatha Erga, el nombre de la Santa Patrona de esta parroquia, aparece en el Evangelio de hoy. Buenas obras, Agatha Erga. Brille la luz de ustedes delante de los demás, para que viendo sus Agatha Erga, sus buenas obras, den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. ¿Cómo mostramos la luz que hemos recibido del Señor? No tanto a través de nuestras palabras, sino a través de nuestra forma de vivir. Iluminamos el mundo, mostramos el camino a la felicidad, a la verdad, cuando vivimos según el espíritu de las bienaventuranzas, cuando vivimos sin pretensiones de grandeza, ni ambiciones de poder o de dinero, siendo sencillos y humildes. Cuando tenemos un corazón tan manso y sencillo, que es incapaz de agredir, de alzar la voz o de ofender y de hacer daño. Cuando buscamos siempre la armonía y la paz, cuando somos compasivos y misericordiosos, y sabemos perdonar y ayudar a los demás, entonces nos volvemos luz del mundo. Somos pequeñas lamparitas que iluminan el camino en medio de tanta tiniebla. Quizá la única luz que los demás pueden ver, la única Biblia que quizá puedan leer, la vida de nosotros. También a nivel social hay muchas oscuridades en donde tenemos que ser luz del mundo. La tiniebla del miedo, que a muchos paraliza y los vuelve cómplices callados de la injusticia. Debemos iluminarla con la luz de la confianza en Dios. La tiniebla del egoísmo, de quienes piensan solo en sus intereses o viven indiferentes ante el dolor de los demás, hay que iluminarla con la solidaridad, la caridad y el servicio humilde. La tiniebla de la mentira, de quienes usan como arma la mentira para dominar y engañar, hay que iluminarla con el anuncio humilde de la verdad y la valiente denuncia de las falsedades de los poderosos. La tiniebla del pesimismo, que inevitablemente llega cuando después de luchar tanto tiempo no se consiguen los frutos esperados. Hay que iluminar el pesimismo, cultivando un espíritu propositivo y sembrando esperanzas en los corazones. La tiniebla de la división, que tanto daño hace e evita lograr los necesarios cambios sociales. Hay que iluminar también la división, renunciando a los propios intereses egoístas y fomentando la dinámica del diálogo y la búsqueda del bien común. Nuestra sociedad tiene muchas oscuridades. Está necesitada de la luz del Evangelio que transforma, sana y salva a quien la acoge. Esta luz somos nosotros quienes debemos hacerla resplandecer en las tinieblas. Jesús también nos invita hoy a hacer sal, de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. La sal todavía hoy da sabor a los alimentos. Y en tiempo de Jesús, cuando no había frío herífero, servía para preservar la comida. Para que no se pudriera y evitaba que la comida cayera en la corrupción, en la alteración. Dice el Papa Francisco, la misión de los cristianos en la sociedad es la de dar sabor a la vida con la fe y el amor que Cristo ha infundido en nuestros corazones. Y al mismo tiempo, es misión de los cristianos tener lejos los gérmenes contaminantes del egoísmo, de la envidia, de la maledicencia. La iglesia no debe, pues, preocuparse solamente de comunicar saber, doctrina, dogma, mandamiento, sino también de contagiar sabor, es decir, esperanza, alegría, consuelo. Los cristianos, la iglesia, somos la sal que da sabor a la vida y la preserva de la corrupción a la humanidad y a la sociedad. La iglesia debe preservar y cuidar a la gente, evitando que el pueblo se vuelva miedoso, pesimista ante la adversidad y pasivo ante la injusticia. Esto es sal de la tierra. Evitar que el pueblo se vaya encerrando, perdiendo la esperanza y cayendo en la pasividad. No podemos volvernos insípidos. La iglesia no puede ser insípida en la sociedad. Los cristianos nos volvemos insípidos si dejamos que el miedo nos haga vivir de espaldas a la realidad. Si callamos la verdad en una sociedad dominada por la mentira, si permitimos que el pesimismo vaya carcomiendo la esperanza de la gente, nos volvemos insípidos. Si permitimos que las ideologías prevalezcan sobre nuestra fe y si colaboramos con nuestra indiferencia para que se siga imponiendo una normalidad forzada a través de las armas y del miedo. En cambio, los cristianos, la iglesia, nos volvemos sal de la tierra en la sociedad. Cuando nos liberamos del miedo, optamos por la honestidad y renunciamos a la complicidad con los corruptos. Somos sal de la tierra si nos mantenemos libres frente a los ídolos del poder o del dinero que corrompen y producen marginación. Somos sal de la tierra cuando no nos cansamos de ser solidarios con quienes son víctimas y no dejamos de elevar nuestra voz por ellos en la sociedad. En una sociedad dominada por el canibalismo, la irracionalidad violenta y la crueldad del poder, somos sal de la tierra cuando somos auténticos e incorruptibles, cuando introducimos compasión y bondad, cuando lloramos con quien llora, cuando sembramos esperanza y cuando somos factores de unidad y no de desintegración. Es muy sencillo el Evangelio de hoy. Ser luz que ilumine, ser sal que preserve y dé sabor. Ser luz y ser sal. Esa es nuestra misión como discípulos y discípulas de Jesús. Iluminar y orientar con nuestras buenas obras, preservar lo que vale la pena, que perdure y oponernos a lo que corrompe, haciendo gustar el sabor bueno de la vida. Pero para ser luz y sal hay que ser humildes. Hay que tener la humildad de la luz y de la sal. La luz no se ilumina a sí misma. Como tampoco la sal se alimenta y nadie se alimenta solo de sal. La luz vive para los demás. La sal se pierde en medio de los alimentos. Pidamos al Señor en esta Eucaristía poder tener la sencillez de la sal que se disuelve callada en medio de la comida para dar sabor y gusto. Que tengamos la discreción de la luz que sale de sí misma y se pierde silenciosa en medio de las cosas sin hacer mucho ruido ni violencia. Podemos estar seguros, confiamos en Jesús, que si somos luz del mundo, mostrando la luz del Evangelio, nos volveremos más luminosos. Y si somos sal de la tierra, dando sabor y preservando la vida, nos volveremos más auténticos y más felices. Amén. Santa Ágata ruega por nosotros. Ahora hacemos un momento de silencio para escuchar la palabra del Señor en nuestro corazón.